A nosotros lo que nos sobra son cumbias Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Mi negrita no te pongas brava Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma No te pongas brava mi negrita Porque ya me vaya a la tumbiamba Tú sabes que el baile me arreba Tú sabes que el baile me entusiasma Cuidado me fui soltado con más Como baila de amor con su pareja y ya cero Cuidado me fui soltado con más